La Universidad Michoacana, a través del Instituto de Investigaciones sobre los Recursos Naturales, INIRENA, y en el marco de 28 años de su fundación, convoca el primer Congreso Internacional sobre Conservación y Manejo de Recursos Naturales. Se busca con ello, generar un espacio de debate, actualización y fortalecimiento para sus diferentes grupos de investigación, con el fin de analizar los avances del quehacer académico y científico, así como la misión del INIRENA en el contexto nacional y su visión institucional para las próximas décadas en el escenario natural del territorio mexicano. Reuniendo a profesionales de las ciencias ambientales para presentar y debatir sus experiencias y avances con relación a esta temática.